Buenos días chicos. Continuamos ahora con el trabajo del libro de matemáticas. La fin de acá. Ya, a ver, vamos a la página 73 del libro de matemáticas. El tema es, comparamos fracciones, lo que hemos trabajado en el paderno en su momento. El libro, recuerda que tiene otras maneras de resolverlo, pero igual nosotros podemos, porque es comparar y sabemos ya la idea de lo que es comparar. Vamos a leer. La institución educativa 10-11-2 llevó a cabo sus olimpiadas deportivas en carreras. Miguel logró tres octavos a la distancia total y Pati cinco octavos. Mira, se parece un problema que hemos trabajado. Se está diciendo que la institución llevó a cabo sus olimpiadas deportivas. Y en la competencia de carreras, Miguel logró recorrer tres octavos y Pati cinco octavos. Nos pregunta, ¿quién recorrió mayor distancia? ¿Miguel o Pati? Nos piden acá, representar con tiras, que nosotros lo vamos a hacer con los cuadros y con ocho en el cuaderno. ¿Sí? A ver, observemos entonces. Tenemos ahí lo que recorrió Miguel y lo que recorrió Pati, graficados en rectángulos divididos en ocho partes. ¿Por qué está dividido en ocho partes? ¿Por qué? Díganme ustedes, ¿por qué está dividido en ocho partes? Porque los dos ahí corrieron los cuadros. ¿Por qué? A ver, no entendí bien. Mira, pues, acá en el problema, ¿qué dice? Mira, ¿qué está diciendo? Tres octavos, cinco octavos. Ya nos dijo que la unidad tiene que estar dividida en ocho partes. A ver, ¿cuánto pinto a Miguel? ¿Cuánto le voy a pintar a Miguel? Tres, 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 debo pintar a Miguel. ¿No te vas a pintar a Miguel? Ya está. Tres, debo pintar a Miguel. Entonces, pintamos tres espacios de Miguel. Porque Miguel recorrió tres octavos. Ahí está. Ustedes con sus colores también pintando. Tres octavos. ¿Cuánto recorrió Pati? Dos. ¿Dos? ¿Dos recorrió Pati? Dos. Cinco. Cinco octavos. Cinco. Voy a pintar cinco. Ajá. Cinco octavos. Pati recorrió cinco octavos. Ahí está. Cinco octavos. Recuerden que también le hicimos el cuerno con manera gráfica. Y de la manera gráfica, nosotros podemos comparar. Ya nos estamos dando cuenta quién recorrió más, ¿no? Ya estamos dando cuenta ahí. Pero vamos a comparar a ver las representaciones. Pero que están muy completas. Vamos a completar, a ver. Miguel, ¿qué le completemos? Miguel recorrió. Tres octavos. Tres octavos de la distancia total. Y Pati. Cinco octavos. Ahora acá, por favor, atentos, ¿cómo se ponen? ¿No? Quiero ver si entiendes la relación, cómo está. Primero, antes de poner abajo. ¿Quién recorrió más? Acá miren los gráficos. ¿Quién recorrió más? Pati. Pati. Tomás, ¿no? Pati. Pati, porque Pati tiene más, ¿no? Y Miguel tiene menos. Menos. Ahora, acá nos dicen que Miguel recorrió tres octavos de la distancia total. Pati cinco octavos. Pero si has comprendido el problema, que acabamos de ver que Pati tiene más y Miguel tiene menos, vamos a completarlo de abajo con cuidado. ¿Qué pongo primero acá, David? Cinco octavos. Cinco octavos. Jaciel, a ver, a ver, dime tú, ¿por qué pones el cinco primero? O sea, acá dice primero el tres. ¿Por qué? Mira, lee, lee, dígito, lee. Lee acá, lee. Activa al lado, detrás desactivándolo, Jaciel. ¿Por qué? Es mayor que. O sea, si yo pongo tres octavos, ¿es mayor que cinco octavos? No. No. Por eso que acá al revés lo puso Jaciel. Por eso Jaciel me dice cinco octavos es mayor que tres octavos. Acá me está diciendo. Acá primero me dijo ya, yo ya sé quién recorrió menos ya. Miguel recorrió tres octavos y Pati cinco. Pero como voy a comparar, acá dice mayor que, yo digo primero poner al mayor. Cinco octavos es mayor que tres octavos. Respondo la pregunta. ¿Quién recorrió mayor distancia? ¿Miguel o Pati? Pati. Pati. Entonces acá voy a poner Pati. Pati recorrió mayor distancia. Profesores con doble T. Ah, una T más. Tal vez nombres. Siempre hay diferentes maneras de escribir. Ahí está. Pati recorrió mayor distancia. Pintando lo hemos podido averiguar. Graficando. Continuamos. Acá ya no hay para completar. Oye, el otro estaba facilito porque me había todo dividido ya. En la prueba de salto largo, el equipo amarillo saltó dos tercios de la medida ganadora. El equipo verde, dos sextos de la misma medida. ¿Qué equipo saltó menos? Representa y compara con las tiras de fracciones luego completas. Nosotros no tenemos tiras. Vamos a graficar entonces. Vamos a graficar. ¿Qué cosa vamos a graficar? Dos tercios y dos sextos. Vamos a ponerlo del equipo amarillo. Acá pongo amarillo verde. Bueno, voy a dibujar todo y voy a pintar de amarillo. Primero vamos a dibujar dos tercios. Dibujo mi rectángulo. Usemos la regla, por favor. Lo divido en tres. ¿Cómo es en tres? Profesor, como si fuera una bandera. Sí, me hice el muy grueso. Como si fuera una bandera, digamos. Ahí está. Está en tres. Y acá dibujo otro rectángulo. ¿Y en cuánto voy a dividir este rectángulo que agradezco a ustedes? ¿En cuánto lo voy a dividir? En seis. En seis. En seis. ¿Cómo hago en seis? Pero eso es muy difícil. También parto el en tres como una bandera. Parto el en tres como una bandera. Y partimos la mitad. Ya, vamos a ver. Dice que el equipo amarillo. Vamos a poner el amarillo acá a la izquierda. La voy a escribir acá. Amarillo. Amarillo. Este es el equipo amarillo. Profesor, no tengo amarillo. No hay problema. Si no tienes amarillo, no hay problema. Yo solo estoy escribiendo más amarillo. Nada más escribo. Y después vas a pitar con el color que tengas, hijita. No te preocupes. Pero ponle el nombre. Ya está. No hay necesidad de que, profesor, no tengo el color. No hay problema. Ponle cualquier color. Pero acá dice, ya sabemos que el de la izquierda es el amarillo y el de la derecha es verde, ¿no? A ver, vamos a ver el amarillo. ¿Cuánto saltó el amarillo? A ver, diganme ustedes. ¿Cuánto saltó el amarillo? Dos sextos. Dos, dos, dos tercios. Dos tercios y dos sextos. A ver, a ver, acá hay confusión. ¿Cuál es la respuesta? Lean el problema. Dos tercios. Dos tercios. Dos tercios. Ah, ahí está, acá dice. Saltó dos tercios. Ahí está. Entonces voy a pintar, si tengo amarillo, dos tercios. Si no tengo con cualquier color, ahí estás especificando que es amarillo. ¿Sí? Ahí está, pinto. Tú lo vas a pintar más bonito. Y a mí me quedan mis padres en blanco. No se pueden pintar muy bien las pintadas. Y ahí está. Dos tercios, ahí está. Dos tercios de amarillo. ¿Y cuánto saltó el verde? ¿Cuánto saltó el verde? Dos tercios. Dos, entonces pinto doce. Ahí está. Voy a pintar dos espacios del verde. Ahí está el verde, voy a pintar. Si tengo mi color verde, con verde. No tengo el color, no hay problema con cualquier color. Pero bonito. La cosa es que arriba ya dice verde, así que yo ya sí. Ya está. Ya puedo ver mi gráfico. Y ahora voy a ver la pregunta. La pregunta es importante. ¿Quién me está preguntando? ¿Qué equipo saltó menos? ¿Quién saltó menos? Dos sextos. El verde. El verde. El verde. Ah, primero respondamos. ¿Qué equipo saltó menos? El verde. Pero acá me piden poner con números, profesor. ¿Qué pondría yo acá? Dos tercios. Es menor que dos tercios. Dos tercios. Dos sextos. Es menor que dos tercios. Muy bien. Tercios. Muy bien. Ahí está. Dos sextos es menor que dos tercios. Primero acá me piden números. Ya, ya me di cuenta que el verde es menor. Dos sextos es menor que dos tercios. Pero también puedo poner en respuesta lo que usted pide. El equipo que saltó menos fue el... Verde. Verde. Ya está. Así listo. Dibujando, pintando. ¿Ves? Ya está. Ya hicimos la primera parte. Continuamos. Si no pudiste copiar, recuerda que te envió el video. Seguimos. Paco y Rosa corren en la pista atletica. Al cabo de dos minutos, Paco ha recorrido tres cuartos de la pista. Mira ahí. Grábate. Paco ha recorrido tres cuartos de la pista. Y Rosa un cuarto. ¿Quién ha recorrido menos? Ya. Uy, acá nos lo pusieron facilito. Nos pidieron el gráfico. Vamos a graficar y pintar. Por ejemplo. ¿Cuánto hice de Paco? ¿Cuánto recorrió Paco? ¿Cuánto recorrió? Tres cuartos. Un cuarto. Un cuarto. Ah, mira. Un cuarto. Me dijeron por ahí. Acá dice Paco ha recorrido tres cuartos. Qué monos. Ahí está curando. Tres cuartos. Como dijo Santiago. Y escuché por ahí un cuarto. Tengan cuidado. Ah, si dice tres cuartos. ¿Cuánto voy a pintar? Tres. Tres. Pinta tres. Pinto tres. Uy, si pudiera pintar mejor con esto. Me deja pintar el mago. Pero igual. ¿Y si estoy marcando? Tres. Ya está. Mira, acá dice Rosa. ¿Qué voy a poner en Rosa? Dígame, dígame. ¿Qué pongo? Un cuarto. Cuarto. Muy bien. Cuarto. Atento. Ahí hay las cantidades. Ah, ¿y cuánto voy a pintar? Uno. 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 Listo. Uno, ¿no? Uno. Voy a pintar uno. Un cuarto. A ver. Vamos a ver. Y ahí está. Un cuarto, dice. Entonces, acá primero en palabra. Dice acá, una fracción es menor que la otra fracción. ¿Qué pondría acá? Un cuarto. Un cuarto. Un cuarto. Un cuarto. Es menor que. Tres cuartos. Tres cuartos. Y mira, al costado dice lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia del costado? ¿Qué está usando al costado? El menor. El menor. El menor. Muy bien. El menor. Así, muy bien. El símbolo menor. Acá sería tres cuartos. Un cuarto es menor que tres cuartos. Y después de hacer todo esto de símbolos, yo ya puedo responder la pregunta. ¿Quién ha recorrido menos? ¿Quién ha recorrido? Rosa. 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 Recorrió. Ya está. Rosa recorrió menos. Continuamos. Rosa no puede copiar. Te voy a enviar el video. Tenemos que avanzar. ¿Sí? Participen ustedes conmigo. Vamos a hacer la siguiente situación. La maestra Teresa ha entregado a cada niño un libro de plan lector para la lectura diaria. Hugo leyó dos décimos del texto y Rosa cuatro décimos del mismo texto. ¿Quién de los dos leyó más páginas? Mira cuánto leyó Hugo. Cuánto leyó Rosa. Representa con tiras y dibujo. Vamos a dibujar. No tenemos las tiras. Vamos a dibujar lo que leyó Hugo. Hugo leyó dos décimos. Otra es mi rectángulo. Mi rectángulo. Vamos dibujando. Dos. Si no me alcanzo. No hay problema que voy a enviar el video. Pero avancemos. Dos décimos. ¿Cómo hago décimos? Proceso. Divídele en cinco. En cinco. Divido. Capaz. Proceso no me sale exacto. Y Proceso es derecho. No importa. Exacto. Exacto. Tampoco te va a salir. A mí tampoco me sale exacto. Ahí está. Proceso. ¿Pero qué lo divides en cinco? Está pidiendo diez. Ah. Porque está el truquito. Lo cuarto en dos. Ahí está. Y el otro también. Lo divido en diez. También lo divido en diez el otro. Porque dice cuatro décimos. Dibujo mi rectángulo. Otra vez lo aparto en cinco. Voy a guiarme del de arriba. Me voy a copiarme del de arriba. Para guiarme con los cuadros más rápidos. Y así en lo que ya no me va a salir tan seco. Y me va a salir al menos parecido. Uy. ¿Por qué me sale hecho que está lindo? Díganse. Si me estoy dibujando. Alcánteme. Páseme si es posible. Y ahí está. Lo divido en cinco. Y otra vez uso mi truquito. Cinco por dos. Diez. Ahí está. Lo partí en dos. Ahora voy a pintar lo que leyó cada uno. Hugo leyó dos décimos. ¿Qué quiere decir que leyó dos décimos? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Pintar qué? A ver. ¿Pintar qué? Dos. Dos décimos. Pinto dos décimos. Pinto dos espacios. Dos espacios. Dos espacios. Ahí está. Ya está. Pinté dos espacios. ¿Y abajo? ¿Lo que leyó Rosa? Cuatro. 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 Si se dan cuenta, en el libro estamos usando más la comparación por gráfico. Nosotros hemos aprendido la comparación por método de ASPA también. En el libro estamos usando la comparación por gráfico. Ya está. Ya tenemos ahí los gráficos. Y ahora quieren que expliquemos a ver qué cosa voy a poner. Entonces, ¿qué voy a poner acá? A ver, digamos. ¿Qué voy a poner acá abajo? Quiere con números. Quiere con números y con símbolos. Yo ya pude observar el gráfico ya. Yo ya sé quién ha leído más y quién ha leído menos. ¿Qué pongo acá? Entonces, cuatro décimos es mayor. Cuatro décimos. Sigue, sigue, sigue. Cuatro décimos. ¿Está bien, no? Cuatro décimos. Y me dice, es mayor. Voy a poner mayor acá. Es dos décimos. Muy bien. Profesor, y si yo puse, yo puse capaz. Yo no puse como Haciel. Yo lo puse al revés, profesor. Yo puse dos décimos. Es menor que cuatro décimos. También. También. Pero Haciel ha empezado así. ¿Por qué? Porque nos preguntan quién ha leído más páginas. ¿Quién leyó más páginas? Por eso él empezó por el mayor. Y está muy bien cómo empezó. Cuatro décimos mayor que dos décimos. Ahí se ve en el gráfico. Entonces voy a decir acá, ahora con letras. Con letras. Con palabras. Rosa leyó más páginas que Hugo. Rosa leyó más páginas que Hugo. Y está. Y como lo sabe, profesor, ahí está la primera. Rosa leyó más. Rosa tiene más grande la fracción. Mira. Cuatro décimos. Y Hugo solamente tiene dos partes. O sea que Hugo tiene que leer más. Ya. A ver. Continuamos. Recuerda que si no has podido copiar, yo te voy a ir a ver el video. Ya. Pero sí. Los números sí puedes copiar el gráfico. Después puedes hacerlo tranquilo capaz. Ya. Avanza conmigo, chicos. Tenemos que avanzar para que podamos grabar todas las páginas. Siguiente. A ver. Paco y Rosa corren en la pista estética. Uy. Esto es mismo. Ya estoy haciendo. Estoy retrocediendo. Romina preparó para vender tortas del mismo tamaño y forma. Pero de tres diferentes sabores. Chocolate, coco y vainilla. ¿Qué torta se vendió más? Está hablando de tres tortas. Vamos a ver lo que dice Romina. A ver. Lee, Danitza, lo que dice Romina primero. Lee lo que dice primero Romina. Digo. Sí. Lo que dice Romina. A ver. ¿Qué va tu audio, Danitza? De la torta de chocolate vendí cuatro sextos. Sigue. Sigue, 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 sigue. De la torta de coco vendí tres cuartos. Sigue. De la torta de vainilla vendí siete décimos. Muy bien. Muy bien. Ahí está lo que vendió de chocolate. Lo que vendió de coco. Y lo que vendió de vainilla. Grábense. Y se agraven. Y se agraven. Y se agraven. Y se agraven. ¿Qué número? ¿Cómo, profesor? Ahí están los números. Vainilla, coco, chocolate. Representen con sus tíneas fracciones. Otro vamos a hacer con gráfico. ¿Recuerden? Y acá nos dice lo que Urpi hizo. Mira, acá Urpi ha hecho una manera de comparar. Representé el tamaño de la torta entera con la tínea unidad. O sea, nuestro rectángulo. Luego representé la cantidad vendida de cada tipo de torta. Y comparé mis representaciones. Vamos a ver cómo lo hizo Urpi. Acá está. Tamaño de la torta. El tamaño de la torta es un rectángulo completo. Como ya les he enseñado. ¿Sí? La unidad. Primero dice torta de chocolate. ¿Cuánto? ¿Cuánto vendió de torta de chocolate? Ahí dice en su libro. ¿Cuánto? Cuatro sextos. Cuatro sextos. Cuatro. A ver, vamos a ver. Sí, muy bien. Cuatro sextos. Debe estar atento. Muy bien. Cuatro sextos. Entonces voy a pintar acá, mira. Cuatro sextos. Pintamos de chocolate cuatro sextos. El color que tú desees. Ya, yo me estoy pintando rojo para no estar cambiando el color de chocolate. Pero tú puedes pintar cualquier color. Listo, ya. ¿Cuánto vendió de coco? ¿Cuánto vendió de coco? Tres cuartos. Tres cuartos. Pintamos entonces tres cuartos. Tres cuartos. Tres cuartos. Tres cuartos. Ahí pintamos tres. Tres cuartos. Ahí está. Tres cuartos. Ya está. Tres cuartos. ¿Y cuánto vendió de vainilla? Siete décimos. Siete décimos. Pintamos siete entonces. Seis. Acá está el siete. Siete décimos. Siete décimos. Siete. Siete cuadraditos. Siete partes de los diez que hay ahí. Siete décimos. Ya está. Siete. Mira, ahí está. Torte de chocolate. Cuatro sextos. Torte de coco. Tres cuartos. Torte de vainilla. Siete décimos. Si vemos en los números, a ver, solo para recordar acá. Recuerden que cuando comparamos fracciones, tú no te puedes guiar, no te puedes guiar por los números. Por ejemplo, por ejemplo, acá dice siete y diez, profesor. Este siete y diez va a ganar a todos los números porque es siete y es diez. En fracciones no tiene nada que ver eso. ¿Por qué? Porque mira, ve, oye, el siete y diez está más chiquito que el tres cuartos. El cuatro sextos, el cuatro seis, cuatro sextos está más chiquito que el tres cuartos. Ahora dice que ordenemos abajo de mayor a menor. ¿Cuál crees que irá primero? ¿Qué torta crees que va a ir primero? ¿Quién es el mayor? Vainilla. Vainilla, ¿es mi compañero? ¿Qué torta crees que va a ir primero? El de coco. Vamos a ver, voy a poner una raya acá. Voy a poner una raya acá, mira, voy a poner una raya. Miren, voy a poner una raya de color verde hasta donde acaba la torta de coco, ¿ya? Mira, voy a poner ahí una raya. Uy, espérate. Ahí está. Esta, pero ahí está. Ya, míralo. ¿Quién es el mayor? ¿Quién está más? ¿Quién es el más grande? De lo que está pintando. Coco. 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 Coco está más grande, mira. Entonces, ¿qué fracción voy a poner primero si dice de mayor a menor? Un cuarto. ¿Un cuarto? Tres cuartos. Tres cuartos. Tres cuartos. Coco es tres cuartos. Ya está. Ahora, ¿cuál fracción sigue? Siete décimos. Siete décimos. Miren el tamaño como está. Siete décimos. ¿Y el último? Cuatro cestos. Cuatro. Muy bien, muy bien. Ahí está. Profesor, ¿pero estás seguro? Sí, porque tres cuartos es el más grande, mira. Por eso pongo primero tres cuartos. Es el más grande. La torta de coco es la más grande, por eso la pongo primero. Y después de la torta de coco, el que sigue es la torta de vainilla, porque la torta de vainilla es más grande que la de chocolate. Y por último, la de chocolate, que fue la que menos se vendió. La respuesta es. ¿Cuál es? La torta que más se vendió fue la de coco. Muy bien. Fue la de coco. Claro, pues la de coco es la que más se vendió. Tened en cuenta que en fracciones no es que el número mayor es el que gana. Cuando grafico me doy cuenta que no es así. Tengo que graficar muchas veces o también, como ya les enseñé, el método de lazo. No es que, ah, el número que tiene, el número mayor gana, profesor. No, hay que comprobar con el método de lazo graficando cuando compara otras cosas. Continuemos. El fin de semana, Lili, la abuelita de Lola y Martín, empezó a tejer una chalina para cada uno de ellos. O sea, una chalina para Lola, una para Martín. Del mismo largo y ancho. O sea, de ese mismo largo. No es que uno sea más grande o más chiquita, ¿ya? Ella avanzó cuatro quintos de la chalina de Lola y cuatro sextos de la de Martín. Mira cuánto avanzó de Lola. Cuatro quintos. Y cuánto avanzó de Martín. ¿Qué chalina es la que menos avanzó? Observen las representaciones del avance de la chalina. Así, completen la expresión y respondan la expresión. Mira, acá está la chalina de Lola. Ya está dibujado. Ya lo dibujó, ya lo pintó ya. Ya dibujó la chalina de Martín también. Ahí está, ya está pintado de celeste. Pero quiere que completemos esta expresión. ¿Qué voy a poner acá? Cuatro quintos. Cuatro quintos. ¿Y por qué cuatro quintos se ha puesto primero? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el color verde está pintado de cuatro, pero son cinco. Ya, está bien, está bien, está bien eso. Pero dime, ¿por qué han puesto primero el cuatro quintos? Porque en el signo del medio dice... ¿Qué dice? ¿Qué? Muy bien, es mayor. Acá dice mayor. Muy bien, acá este signo dice mayor. Por eso primero pongo el mayor. Cuatro quintos es mayor que... A ver, ¿mayor qué? ¿Mayor que qué? Mayor que cuatro sextos. Que cuatro sextos. Eso. Cuatro quintos es mayor que cuatro sextos. ¿Por qué empecé por el cuatro quintos? Porque acá dice mayor. Yo debo saber cómo se llama este signo. Yo debo saber cómo se llama este signo. Si hubiera sido el signo menor, ¿por dónde hubieras empezado tú? Por el cuatro sextos. Por el cuatro sextos. ¿Sí? Sí. Pues eso es importante ver. ¿Vas a entrar? ¿No me ibas a probar? Sí, pero ¿vas a entrar? Sí. ¿Cuánto punto? Yo voy a cobrar ya. Ah, ¿qué? ¿En plan lector? El audio. No, eso es una broma. Te lo olvidé de desactivar el audio a Santiago. No importa. A ver, ya lo silencié, no hay problema. La chalina que menos avanzó. Ahora mira la pregunta. Mira la pregunta. La chalina que menos avanzó es la de... Martín. Martín. Muy bien. Profesor, pero no. Cuatro quintos. La de Lola. No, no. Se está preguntando por la que menos se avanzó. Ah, y la que menos se avanzó es la de Martín. Podemos tener en cuenta bien a la hora que leamos, ¿ya? No. Podemos responder mal. Listo, ya está. A ver. Continuamos. Este es el último, ¿no? Este es el último ejercicio, creo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, el último. Vamos a ver. El último. A ver. Paco quiere elaborar una tarjeta para su mamá. Para ello compró dos pliegos de cartulina de mismo color. De mismo tamaño, Irene. Una corrugada y otra plastificada. Para la tarjeta utilizó tres octavos de cartulina corrugada. Y para el sobre, un cuarto de la plastificada. Luego le regaló a Pati el retazo de mayor tamaño que le quedó. ¿Qué tipo de cartulina regaló Paco? A ver. Acá es extenso el problema. Para poder hacerlo, vamos a dibujar así de esta manera. Mira, voy a ponerla así, ¿ya? Vamos a dibujar un rectángulo encima de otro. O sea, digamos. Voy a hacer el primer rectángulo. Mira. Para que también lo hagas igual, ¿ya? ¿Y por qué? Ahorita va a saber por qué. Voy a hacer un rectángulo arriba y debajo. Mira, debajo ahí en el espacio, ¿verdad? No tan pegadito. Va a hacer el otro. ¿Por qué está haciendo así, profesor? Ahorita va a saber. Voy a hacer ahí los dos. Los dos deben ser del mismo tamaño, recuerda. Para que puedas comparar, los dos deben ser del mismo tamaño. A ver. Nos dicen que hay una corrugada y otra plastificada. Vamos a ponerle el nombre acá para saber cuál es cuál, ¿ya? Vamos a ponerle acá, corrugada. Corrugada. ¿Está? Y al otro lado, abajito, o sea, plastificada. Para saber cuál es cuál. Plastificada. Plastificada. Ahí está. Y clavando en alguna caja, creo. Le dicen en el micrófono. Corrugada. Ahí está. Ahí está. Corrugada y plastificada. Si hemos leído atentamente, ¿eh? ¿En cuántas partes voy a dividir la corrugada? A ver, dime. Dime, ¿en cuántas partes voy a dividir esta unidad que hice de la plastilina corrugada? ¿En tres octavos? ¿En tres octavos? No, ¿en cuántas partes lo voy a dividir? En ocho. En ocho. En ocho. Voy a dividir en ocho. Tratemos de que sea exacto para que nos salga bien el grado. O sea, lo más exacto que podamos, ¿no? Lo parto en cuatro. Como el profesor me enseñó, ahí está en cuatro. Ahí está en cuatro. Y para que salga ocho, lo parto todo en dos. Ahí está. Ahí está la corrugada. ¿Y la plastificada, en cuántas partes la voy a dividir? Un octavo. En cuatro, en cuatro. En cuatro partes. Primero, estoy preguntando en cuántas partes lo voy a dividir. Acá dice un cuarto plastificado. Por eso quiero que lean bien el problema. Ya, lo parto en cuatro. Lo parto en cuatro. Y me salgo aquí con la última raíz. Ustedes también vayan partiendo bien. La cosa es que estén del mismo, bueno, no se ven muy diferentes los tamaños. Porque mira, acá está ocho y acá está cuatro. Y los dos rectángulos son del mismo tamaño. Ahora sí voy a pintar. Ahora sí dime, ¿cuántos pinto en corrugada? ¿Cuántos pinto? Tres. Pinta tres. Tres. Ahora vamos a pintar tres acá. Uno, dos. Y uno chiquitito abajo. Tres voy a pintar en corrugada. Ya está. Y en plastificada, ¿cuántas voy a pintar? Uno. Uno. Uno, dice un cuarto. Uno. Uy, me salió fe. Uno, a ver, uno. Un cuadradito de plastificada. Ya, ahí está. Ya dibujamos, ya. Tres octavos, un cuarto. Miren, acá no me están diciendo, ¿cuánto pinto? ¿Cuál cortó más? ¿Cuál pinto menos? Veamos la pregunta. Dice que luego, antes de la pregunta dice, luego que hizo esto, luego que él usó tres octavos de la corrugada, él usó tres octavos. Atiendan acá. Y un cuarto de la corrugada y un cuarto de la corrugada, dice que él regaló, le regaló a Pati el retazo del mayor tamaño que le quedó. Él le regaló de lo que le quedó el mayor tamaño. A ver, dime tú, ¿cuál regaló? ¿Corrugada o plastificada? Corrugada. Corrugada es su compañera, ya, listo. Hay que entender el problema. ¿Alguien más tiene una opinión de eso? A ver, dígame. Miren, bien, dice. Otras voy a leer. Corrugada. Corrugada, también su compañero, ya. Voy a volver a leer. Dime, Haciel. A ver, Haciel iba a decir algo, no te escuché, tu audio estaba apagado. Corrugada iba a decir. Ya, listo, ya. Mírame. ¿Alguien más dice corrugada? ¿Qué regaló lo de corrugada? De planificada. A ver, miren, a ver, Sharon, dime, hijita, dime. Dime, está la verdad, dime. ¿Qué pasa que quiere decirme, Sharon? Corrugada. Listo, ya, gracias. Ahora, por eso les digo que es importante leer. ¿Quién, quién, quién dijo? Yo, profesor, plastificada. Ya, listo, gracias. Ahorita te va a preguntar, Rodrigo, eso, porque quiero que me digan algo, miren. A ver, vamos a ver. Acá nos está diciendo que corrugada usó tres octavos. O sea, este azul lo usó. Y en plastificada usó esto, ¿ya? Pero si tú lees bien en el texto, dice que ha regalado, regalado, del retazo del mayor tamaño que le quedó. Por ejemplo, a ver, miren, a ver. En corrugada, ella usó esos tres azules, ¿no? ¿Cuánto le quedó? Le quedó este pedacito, este pedacito, este de acá. Le quedó cinco trocitos de ahí, ¿sí? Mira, le quedó esos tres ahí, ¿no? Esos cinco, miren. Y en plastificada, ¿cuánto le quedó? Profesor, le quedó esto de acá. Le quedó esto de acá. Le quedó esto de acá. Ya, ahora tú. Tú dime, mirando el gráfico, ¿cuál es lo que más le sobró? ¿Corrugada o plastificada? Plastificada. Plastificada es lo que más le sobró. Mira, le sobró más grande y de plastificada. De corrugada le sobró menos. Y acá dice, dice que luego que él pintó, luego que él usó esas partes que están en azul, dice, él le regaló a Pati el retazo de mayor tamaño que le quedó. Le quedaron dos retazos. El de corrugada, que es esta de acá que marqué, y el de plastificada. ¿Cuál de los dos es el que tiene más tamaño? Plastificada. Plastificada es lo que sobró más. ¿Qué tipo de calculina regaló Paco? Plastificada. Plastificada. La respuesta era plastificada. Paco regaló el retazo de calculina. Plastificada. Profesor, no. Un ratito. El corrugada, el tres octavos, el tres octavo es mayor. Sí, yo sé que el tres octavos es mayor porque es lo que usó. Pero acá te está diciendo que diga cuál es el pedazo más grande, el retazo más grande que sobró. Yo me doy cuenta que el más grande es el de plastificado. Esto sobró, miren. ¿Y por qué buscas lo que sobró, profesor? ¿Por qué buscas el retazo que sobró? Porque acá dice, Pati, dice, le regaló el retazo del mayor tamaño que le quedó. Está apuntando por lo que le quedó. ¿Ya? Si hubiera dicho yo, ¿cuál es la cartulina que más usó? Ah, la respuesta es... ¡Quiere gasolina! Ya, pero no nos confundamos. ¿Ya? No nos confundamos. Hay que leer bien el problema. Listo, chicos. Hasta acá hemos trabajado el libro. Gracias, por favor. Me envía solamente la foto de la última parte, de la setenta y... Tres, ¿cuál es la última parte? 76. Ya, esa foto me vas a enviar, nada más. No me envíes todas las partes. Gracias por tu atención, hermano.